Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas vídeos, ¿cómo va la vida? Te decían de como gato panza arriba, bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a vuestra casa y hoy os voy a comentar unas cositas que me he encontrado mirando por los archivos del servidor PBE, ¿vale? Aquí tenéis pues esta carpeta básicamente con algunos de los archivos y ¿qué ocurre? Pues que en estos archivos J-Song hay alguna información bastante, bastante interesante Básicamente, en estos archivos nos dan información de cómo es un campeón en distintos modos. Por ejemplo, aquí con estos archivos de Set fijaos, aquí nos pone Set CS mapa Crystal Scar modo Odin. No os rayáis porque modo Odin es como le llamaron en desarrollo al modo de Dominion, ¿vale? Al igual que le llamaron modo Slime al modo del Nexus Blitz ¿Qué quiere decir? Que tienen archivos preparados para estos modos. Tener archivos preparados para estos modos. Además, también hay pues para Aram, para modo clásico, para Nexus Siege, que es muy raro el Bosque Retorcido el Nexus Blitz En resumen, a ver archivos de esto indica que esos modos volverían en algún punto No sabemos cuándo, ¿vale? No sabemos cuándo, pero si han preparado a Set para que pueda estar en esos modos pues creo que la intención de Riot es muy clara. ¿Cómo sería? ¿Cuáles serían esos modos? Pues como digo, en primer lugar estaría el Bosque, perdón, el Dominion No sabemos exactamente cuándo Aquí este YouTuber que la verdad está buenísimo, ¿eh? O sea, qué contenido más bueno hace qué guapo es, lo tiene todo el puñetero, ¿eh? Me encanta este YouTuber Y bueno, aquí eso, el modo del Dominion para los que no lo hubieseis jugado porque hace bastante tiempo ya es de la última vez que lo pusieron El Dominion, pues tienes que capturar estos puntos, ¿vale? Hay dos que están más cerca de tu base y uno que está más en medio va desgastando el leso del enemigo y el que desgaste el leso del enemigo antes gana Mientras más puntos, más desgasta el leso del rival Después El Bosque Retorcido el mapa de 3 contra 3 Ahí sí que sí que nos indica el archivo del modo clásico pero no deberíamos descartar Exa Kill ya que Exa Kill al fin y al cabo es un modo en el que, bueno lo único que aumenta es el número de campeones en el mapa Después aparte del Bosque Retorcido que hace muy poquito le dijimos adiós Y por cierto las recompensas del Bosque tendrían que estar llegando pronto, ¿vale? Los de Rayo te emitieron un comunicado por el que decían que habían fallado dando algunas recompensas que la base de datos no la habían puesto del todo bien Así que puede que o bien os falte alguna recompensa o bien pues directamente no os la hayan dado cuando las tenían que haber dado Estas recompensas que básicamente pues iconos emotes Después el otro modo el que a mí personalmente más me llama la atención sería el Nexus Blitz Nexus Blitz que bueno es un modo muy, 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 muy divertido En mi opinión es el mejor modo del League of Legends Si acaso es cortarlo un poquito más podría estar todavía mejor ¿vale? Pero como digo un modo súper, 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 súper bueno y va a estar que vuelva muy chulo ¿Cuándo volvería? Como digo al igual que en todo no tenemos fecha Lo único que tenemos es la indicación de que los archivos están ahí con lo que nos dicen que los de Riot tienen planificado el regreso de este modo en algún tiempo Por ahora tenemos el Arurf que va a volver al PBE ¿vale? Pero después del Arurf está en el PBE de hecho volverá a los servidores oficiales en algún momento después del Arurf no sabemos exactamente qué modo pues tendremos ¿vale? Solamente tenemos eso por ahora y ya está pero van a volver los modos rotativos y la verdad eso es bueno el Arurf por cierto a mitad del mes de enero y por último tendríamos el modo del Nexus Siege el Asedio al Nexus este modo fue un modo bastante criticado pero aquí están los archivos o sea nos pone aquí Siege la grieta del invocador para el Nexus Siege puede que pongan una variación del modo por la cual aquí pues en vez de tener esto tendremos otras cosas puede ser para los que no sepáis cómo funciona básicamente es un equipo que defiende un equipo que ataca ¿vale? y tiene como un límite de tiempo primero un equipo defiende y después lo ataca después se intercambian las posiciones el que haya conseguido tirar el nexo enemigo lo más rápido posible pues es el que se lleva la victoria simple y llanamente eso ¿vale? hay distintas armas que puedes poner en las torretas o fuera de las torretas para atacarlas en las torretas si eres defensor fuera si eres atacante tienes distintos equipamientos y como digo básicamente lo que se hace con esto es por un modo un poco distinto no fue un modo que gustase demasiado pero bueno la verdad que como parte de unos modos rotatorios unos modos que tuviesen algo de acción extra pues no estaría mal personalmente el modo que yo creo que es más chulo está es este del Nessu Blitz junto a obviamente el Arurf o el Urf si traen Urf como tal ¿vale? estuvieron más o menos contentos con el desarrollo del Urf pero no lo suficiente como para ponerlo 100% permanente por ahora así que como digo seguirá la rotación de modos pero creo que en esta rotación por las pistas que nos ha dejado Riot ahí entrever el modo que más vamos a tener seguramente sea ese Urf pero como digo va a volver el Bosque Retorcido va a volver va a volver el Dominion va a volver el Nessu Blitz va a volver el Nessu Siege en algún punto ¿cuándo exactamente? pues la verdad eso no es algo que sepamos en este momento por mi parte poco más que añadir espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente ¡Adiós! ¡Adiós!